¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El chisme! No sé Es lo típico Y mira que Abril y yo ya no estamos juntos Y que la defensa de alguien Sea decirme que me pusieron los cuernos O sea que a esa persona no le consta Y absolutamente nadie Y fue el típico comentario pendejo Que se ha dicho a través de los años Bro, no lo sé Yo no tengo rumores Yo sé que él no es buena persona Y es cagado Que aquí se señala a la gente Es mala persona, es mala persona, es mala persona Cuando mucha gente Está en desacuerdo contigo O incluso llega a alejarse de ti Hay casos donde Genuinamente la gente es mierda Pero hay otros casos Donde por algo será Yo al día de hoy Tengo las mismas amistades Que he tenido hace seis años Y se han sumado amistades Hace dos, tres, cuatro años Y aquí siguen Y yo no tengo que venir acá A decirle a la gente Ellos son mis amigos Créanme Si son mis amigos Nos queremos un chingo Son mis amigos No Se demuestra con el tiempo Que la gente está conmigo Y está para mí Y me quiere Y me manda palabras de apoyo O de felicitación O son palabras positivas Porque no fallo con nadie Punto final Alguien desactivele a Reborn El modo autodestrucción Lo digo en serio No puede ser tan payaso En verdad No puede ser tan payaso Y la novia que se calle No estoy hablando con ella Que también ya vi comentarios Vamos Ganamos Pero no puede ser tan payaso Literalmente Gastó Un directo De 40 minutos Mirando a la cámara Diciendo que En lo que yo participara Él no iba a participar Evidentemente Gana el hambre De las visitas Y de tener contenido Y llega y me dice Que me va a llenar A cachetadas Cuando me vea Es de lo que yo me reí De ok Vamos a estar juntos En un servidor De un jueguito Me van a dar cachetadas Jugadores En este momento Estamos experimentando Dificultades técnicas A poco Por favor esperen Para eso te callas Y luego no vas a tener Que quedar como que Nada de lo que dices No tiene sentido El famoso clip este Que mucha gente Se creyó que era verdad Que yo estaba diciendo Cuando yo hable Todo el mundo va a caer ¿A quién creen Que estaba imitando? Una persona Que literalmente Gastó 40 minutos De un directo Con palabras De así Hacia a mí Amigos Es así de simple Llevo 8 años En esto No he tenido Nunca la necesidad De chupar Si alguien Con más números Me ha hablado En algún momento De mi vida Ha sido porque Esa persona Ha querido meterme En su vida Llevo 8 años En esto Tanto mi vida En internet Como mi vida Privada Así da la cosa Más pública Del mundo Si yo fuera mala persona Si yo hubiera Hablado mal En internet Si yo hubiera Hecho algo malo Hacia alguien Ya se sabría En verdad Y lo sabría Todo el puto mundo Como con cualquier cosa Que pasa en mi vida A veces Y muchas veces Lo he dicho A veces tengo más atención De la que me gustaría Para ciertas cosas No voy a mentir tampoco Soy creador de contenido La atención Y que la gente Le guste O esté pendiente De lo que hago Es importante para mi Y luego Sarkan la carta En el pasado Él fue muy malo ¿Con quien? ¿Con Windy? Que hace nada Grabó un podcast Donde pidió Exclusivamente Que a mi expareja Se le llamara De una manera Y a mi de otra Cuando ya Le hemos pedido perdón Cuando ya Hemos hablado O tratado de hablar Con ella ¿O con quien? Y con todo el respeto ¿Con la loca De Danian? Que al día de hoy Sigo obsesionada Con Abril De una manera Que no tiene sentido Cuando se anunció La ruptura Esto me apareció Hace unos días En TikTok Cuando se anunció Nuestra ruptura La morra Puso un TikTok De Para que me deje De copiar Subo una foto Con mi marido Bro Estás loca Estás genuinamente loca Para que Abril Te copie a ti Tú también te llevas Porque es que Eso también me dio rabia Para que tú también Para que Abril Te copie a ti Primero necesitas Hacer un montón De cosas mal Y estar obsesionada Con una persona Que neta Ya también La pidió perdón En público Y en privado Si esas morras Algo no merecen Es ningún tipo De compasión Y mira que yo Con las dos He tratado de decir Mira Paso página Más que nada Con Windy Que con la otra Porque es que La otra está malita Entonces no La verdad Es que no veo La lógica En nada De esto Si yo fuera Tan mala Persona Y tan culero Como la gente Lo quisiera Que fuera Ya se sabría Punto final Pero lo de Rebón Es lamentable O sea Si en verdad Porque me acabo De ver Que lo sacaron De los squids No sé Si yo tengo Algo que ver O no Porque es que Acabo de ver También su tweet Pero para dar Esa respuesta De mierda Y llamarme Cornudo Por tus huevos Brother No lo sé Además no te estás Metiendo conmigo También te estás Metiendo con Abril Y la típica Del cobarde Pocos huevos No te metas Con Juan Guarnizo Sino con lo que era Su familia Emoji De Catarina Cierro tema Que vuelve a aprender Directo mañana Disfrazado de Jorgen Von Strangle Mirando a la cámara Con su actitud patética Con la que lleva Todo el año Me vale verga Que diga lo que se le dé La grandísima puta gana Es que amigo Es así de simple Reborn Tú probablemente Eres de los streamers Que más cola tiene Que le pisen bro Y si nadie ha hablado No es que crean Que somos cobardes O algo así No nos compete Y no es una Ni dos Ni tres personas Son muchas Si a mí me compitiera O sea Si a mí me Si fuera algo En lo cual Yo tuviera libertad De hablar Lo haría Pero no es algo Que a mí me compete Y yo sé Que las personas Que les compete Esto les causa Esas situaciones Han causado mucho dolor Y rabia Durante muchos años Si yo no lo hablo No es por cobarde Sino porque no me compete Y punto final Pero tú sabes Que si has caído mal A través de los años Son por cosas muy feas Que has hecho A mucha gente Gente que después Llamabas amigo Como si nada Y luego has vuelto A joder Una y otra Y otra Y otra puta vez La agarró Con rabia Conmigo Porque en el momento En el que se filtró Que la novia No tenía sanciones En Spain Después de lo que hizo Porque pues Tenía una relación Ahí con el staff Pues La agarró De rabia conmigo Y me vio como Archinemigo Pero ya te digo algo Lo que tú tengas Conmigo No es Ni el 10% De grave De lo que tú tienes Con mucha otra gente Que has jodido Desde hace más de 5 años Te diría No sé Desde que estás en internet Y no mostrabas tu cara Y dabas discursos De amistad Cosa que sigues haciendo Y ya por eso Cada vez que haces Tus discursos de amistad Ya te mandan a comer mierda Porque no se puede Ser tan hipócrita Y si es verdad eso La gente está viendo Las caras de muchas personas Y por lo mismo te digo Si a ti Que seamos honestos A nivel de repercusión Tienes mucha menos Repercusión que yo Y ya te vieron la cara Muchas personas Y ya te conocieron En verdad Yo llevo 8 años Acá mamón Creo que 9 Con este año Y con números Pues la verdad De mucha exposición Si Yo obrara De malas maneras Es que ya se sabría Punto final Estoy aquí En un muy buen momento Y ha de ser por algo Porque la gente mala Cae Y no tarda 10 años En caer La gente mala Cae Y cae pronto Porque estamos en internet Y todo se sabe Emoji de Catarina Se va a acabar Quiero ir a comer Oh niño No se pudo poner El internet hoy Si tengo internet Mañana Yo creo que me mudo El miércoles De la próxima semana Mira que De las cosas Que yo pensé En el momento De la separación De las únicas cosas Que yo pensé Genuinamente positivas Es que a ver Yo soy una persona Que también estoy Mucho más activo En redes sociales Por lo menos Como directos Que abril Y pensé Mira algo bueno De todo esto Es que si yo me meto En un problema Alguna vez Ya no van a vincularla A ella Cuando no tenga Nada que ver Pero pues ahí va El emoji de Catarina A meter En un tema Nada que ver A ella Como si ya Ella no tuviera Que aguantar Suficiente mierda Para que la sigan Involucrando Y es el mismo Tipo de persona Siempre mamón Siempre Una pendejada Brutal Mis hijos están llorando Porque su padre No les ha dado de cenar Mi mujer pidiendo El divorcio Basta ya Por favor Lo pone Lo pone Axoser Unpods Oye ¿Me puedo ir? 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 Gracias.